Yo, es la sin fin Siempre me siento a pensar, no hay nada que analizar Solo tengo este boom bap, con un toque de mas Poco de bass bro, para que alerte mi cabeza Furia el jazz, esos temas siempre le dan con certeza Si mis ganas se van, nunca tengo plan, solo mis letras Solo me entiende mi clan, porque siempre están donde está mi libreta Mi cometa, así mi vida con completa Se respeta al de antes y son la misma meta Y yo sigo, haciendo mi mi música Aquí digo lo que se esconde en la túnica Es la única, sale muy fluida Me levanta cuando estoy en el suelo con mente tupida Y no pienso dejarla jamás Es perfecta con su néctar y más Con su néctar y más Con su néctar y más A veces pienso en el destino La vida que me toco a mi no es firme en el camino A mi no, saber que no camino Sin ti ya no camino y es que triste voy y me desanimo A mi no, me haces falta Eres hambre de este triste hombre La causa de la noche cerca en mi alma se esconde ¿A dónde iré si no es al cielo? Entonces mentiré y me castigaré y entraré al vuelo No quiero hacerlo, no puedo hacerlo No quiero conocer el sentimiento de este ciervo Lo poco que conservo es lo peor de este cuento Aquellas tristes veces donde casi siempre miento No miento, el arrepentimiento fluye dentro y va lento Por el momento se siente perfecto Adicto a tu olor, adicto a tu sexo Entre pétalos de odio me gusta el exceso Solo fluyo como el río, fluyo como sample en golpes Saboreo cada hit y hat y disfruto tumbando torpes No molestes, no hablamos el mismo idioma Apunto y coma, las dos H siguen en forma Hay quien su palabra es norma Y hay quienes burla y quien se fuma y quien se paniquea Porque traigo una mula Más la duda quedó atrás, mi escritura siempre da más Más capaz que el capataz, ¿a dónde vas? Quedo atrás con tus palabras Das oxígeno a mi cuerpo y mi alma Siento el papel, la pluma sobre él Me llena de calma, alarma, alerta Está más vivo que nunca Perra, no existe tregua Mi lengua vive en lengua de una guerra Una esfera te absorbe, una pierna te seduce Un sistema se impone, una conformidad te induce Más una mente produce Una idea que conduce De un modo diferente a que los caminos se crucen Crecen las plantas, las palabras que grabo como un mago En la pista escapista con lo que tramo Inhalo, exhalo, el hardcore en la cabina El calor, el sudor mezclados con la adrenalina Insulina, mi cuerpo poco cuerdo pero feliz Reviviendo recuerdos mientras va fluyendo el beat Mientras va fluyendo el beat Desde sin fin Sigo haciendo a mi mi música Aquí digo lo que se esconde en la túnica Es la única, sale muy fluida Me levanta cuando estoy en el suelo con mente tu vida Y no pienso dejarla jamás Es perfecta con su néctar y más Con su néctar y más Con su néctar y más